Los elfos oscuros, también llamados Svaltarfar, Mirkalfar o Dolkalfar, son seres que viven en Svaltarfein, viviendo las profundidades de la tierra, su aspecto y comportamiento son completamente opuestos a los Yosalfar, elfos de la luz. Estos son llamados elfos oscuros por el color de su cabello, que es de un tono negro al igual que el de sus rostros, se mantienen envueltos en una brillante luz violeta y sus ojos son claros. Con dedos largos y delgados eran considerados seres fantásticos humanoides parecidos a humanos altos y de gran belleza. Instruidos como guerreros en un principio eran seres espirituales ancestrales que protegían a las personas y no eran considerados malvados. Llegando al mundo junto con los enanos, se suele contar que el Svaltarfar original trabajó en las fragas en el nivel más bajo del árbol del mundo, Yggdrasil, y que sus descendientes crecieron como gusanos que se alimentaban de la carne muerta del gigante Ymir. Pero pronto obtuvieron el conocimiento de la nigromancia y de las artes negras, así como el manejo de las runas, poseyendo increíbles poderes, casi siendo capaces de superar la magia de Odín conocida como Zed. Y poco a poco comenzaron a evitar la luz, personificando el sonambulismo y la pesadilla, convirtiéndose en el terror bajo la oscuridad nocturna, y transformándose en una raza áspera, vericosa y malvada. Poco después, durante una guerra civil, fueron expulsados de su tierra natal, y se establecieron en Nágarod, un continente sombrío e inhóspito. Sus llanuras al norte son extensiones estériles azotadas por el viento, recorridas por ríos manchados de magia, con aguas perezosas y negras, que cruzan los campos de hielo. Malekith es quien gobierna en estas tierras y sobre los elfos oscuros, que se transformaron en seres asaltantes, crueles y sádicos, que repugnan las demás razas existentes. Este los guió a la conquista de Asgard, pero se encontraron con el dios Thor, quien demostró su furia abrazando con todo el ejército de los elfos oscuros. Y matando a Malekith.